Una completa muestra de lo que es la Atención Primaria de Salud, APS, que es lo que se conoce de manera común como Salud Municipal, fue la que realizó el equipo de la posta de salud rural en la explanada del Templo del Pueblo Santorio de la Tirana. La realización de este operativo en terreno y en contexto comunitario permitió generar mayor cercanía con la comunidad, que más rehace a acercarse a la unidad de salud. Permitió además mostrar los servicios disponibles y dialogar con los vecinos y vecinas del sector, comentó Carolina Moya, Coordinadora de Salud Rural del Departamento de Salud de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Pozo Almonte, Cormud Spa. En la ocasión se realizó la toma del PCR, vacunación, inclusión y percapitado, test rápido del VIH, el examen médico preventivo del adulto conocido como EMPA, que permite la detección a tiempo de enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión. La instancia permitió además educar en factores preventivos de la salud para una mejor calidad de vida de las personas.